vamos para papá pam pam jajaja bienvenidos chicos a un nuevo vídeo de vuestro canal yo soy gaber si aquí estamos un nuevo juego en esta ocasión estamos con drift templar vamos a ver este juego vale vamos a darle a modo campaña a modo normal tengo que avisar que es un fps pero bueno vamos a ver vamos a ver qué tal te damos la bienvenida al pasillo que tienes delante lleva hasta la zona del tutorial donde aprenderás a usar los controles básicos y las mecánicas más importantes de los juegos vamos allá a ver qué tal vamos vamos hostia así que corre esto vale las catanas dobles son tu alma cuerpo a cuerpo por defecto pulsa el botón izquierdo ratón para atacar con ellas prueba a romper la caja que caja el botón derecho ratón combinará las catanas y las convertirá en un arma arrojadiza para lanzarla pulsa el botón izquierdo del ratón y ahora prueba a romper la caja con esa vale así no el botón derecho será verdad vale toma ya la catana como me ha causado mucho daño pero tiene un periodo de enfriamiento durante ese enfriamiento puedes vale la recuperamos voy a atacar con los puños rompe la caja de nuevo cuando se termine el enfriamiento vale genial dirige esta la siguiente sala para continuar la tutorial ahora vendrá la katana solamente no así ataca con los puños vale ya tengo que ir a katana vale vamos a ver para saltar barra espaciadoria subimos agachado vale por ahora un control normal de cualquier fps vale hace que la movimientos de más mayúscula para pintar por pintar hacia la plataforma vale o sea que es print de así a pero sin que o sea que hagas sino a ver vale ya está si hundas vamos después también tendrá un breve tiempo de enfriamiento también puede pintar en el aire al hacerlo recorrer más distancias vale ahora quiere que salte y que haga esto vale hola se quiere para nadar hacia el fondo vale y para subir ok las pistolas dobles son todas las distancias por defecto pulsar y para interactuar la palanca de abrir vale muy bien y ahora tenemos aquí vale por ahí entramos antes no malitas malitas el templado y por entrar modo cámara lenta mientras el comando de la energía cámara será los demonios repulsa el botón izquierdo retoma disparar y erre para recargar vale y que quiere que le dé no me ha dicho nada no zeta 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 Vale otra vez ... mola como suena eh Lo del modo lento Mola Este portal llevará a la campaña Buena suerte, vale, vamos a la campaña, chicos A ver qué vemos en la campaña ¡Campaña! Buah, la música ¿Balas? ¡Opa! A ver ¡Eh! ¡Hijo de puta! ¡Vale! ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Dame algo! ¡Oh, oh, secretito! ¡Oh, vida! ¡He encontrado un secreto! ¡Y aún no podía salir, coño! ¿Y para arriba? A ver ¡Epa! ¡A ver, vamos a probar esto! Vale Balas Balas Más balas Más balas Ascensor Me queda una zona atrás por ver ¿Vale? Vale 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 Bueno, a mí, verá Este tipo de juego no es que me vuelva loco Pero si hay que decir, se dice Lo mejor es la música ¡Ja, ja, 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 ja! Vale Tengo la munición llena, creo, ¿verdad? Sí Estoy todo llenito, así que vámonos Llevo 200 de 200 balas, tíos ¡Ah, compadre! ¿Listo? Es para aprender sobre la gema La gema sangrienta es sangre del demonio Cristalizada Sirve para desbloquear las ranuras de runa De personaje O de las armas en el altar de mejora Vale ¿Y ahora? Sobre el altar Está de mejora el lugar donde podrás aplicar las runas templarias De tu arma y de tu personaje Usa las gemas sangrientes para desbloquear las ranuras Y arrastra las runas templarias Vale ¿Y esto? Las runas templarias Que sirven para aumentar el poder de las armas O de las habilidades del personaje Cada runa corresponde Vale Vale, la cogemos Y ahora la ponemos aquí, ¿no? ¡Vale, personaje! Y aquí pongo una runa, ¿no? Pero no sé cómo pongo la runa ¿Restaura runa? No, no Eh... Cogí una runa de aquí Pero no sé dónde está Ah, vale Porque a lo mejor no pertenece a eso que he desbloqueado No lo sé Pero bueno, continuamos Da igual Ya sabemos que podemos mejorar el personaje también, ¿vale? Tu puta madre, cabrón Escopetis Escopetis Ahí hay escudo o algo Vamos allá, vamos allá ¡Hombra! ¿Cómo estamos? Ahí estamos ¡Adiós! ¡Ja, ja! He muerto No he dado tiempo al botón No he dado tiempo al botón ¡Oh! Y empieza el principio ¡Hostia puta! Pero no tengo escopeta y nada O sea, reinicio del todo Vale, hasta lo de los secretos y todo se borran ¿Vale? Para que lo sepáis, chicos Como hay balas de sobra, cojamos balas ¿Vale? Vale Cojamos vida ¿Y cojamos aquello? Vale Vale, ahora la runa sí que no está Paso a coger eso que voy a caerme ¡Ah! Esto es para guardar Mira que cerquita estaba Ahora sí puedo cogerlo Pero bueno, sigamos ¿Vale? ¿La energía de cámara lenta? Vale Vale Esta es la energía para poner lento ¿No? Vale Vale Todos moridos Todos moridos Cartucho de escopeta A ver si aquí hay algo Ahora aquí vengo ¡Carajo! A ver, para acá Tiki, triki, 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 triki No, para arriba no puedo hacer dash Digo por si acaso Yo que sé Ah, está muy demora Demora De moda ahora los juegos estos así Frenéticos y tal Pero bueno Ya para gusto Ya para gusto los condones Chicos ¡Hombre! ¿Dónde estamos? Mira, mira, mira Vale Alas Estos juegos son mareantes En muchas ocasiones ¿Quién viene? Ah, vale Vale Vale, 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 vale Cayó Vale, perfecto Ahora hay que entrar ahí Vamos a coger vida Eso es No hay más vida Vale, pues sigamos ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Despacito! Hasta, te quieres morir, tío Te quieres morir, tío Vale Perfecto ¡El esqueleto! No usó apenas la escopeta Sí que me ha quitado vida Sí que me ha quitado vida el hijo puto ese A ver, dale algo esto No, no No, no, no No hagamos el tonto Vale Vale Uh, casi me matan Guardamos antes de nada Por si acaso ¿Y esto? Una tarjeta roja Una tarjeta roja, bien Bien Y para acá vale ¿Cómo es la escalera, coño? ¿Y yo? Vale Vale, vale, vale Vamos por aquí, por aquí Por aquí ¿Y esto? Ahora Vale, vale, vale Hostia, qué guapo, eh, tío Y eso que no soy Muy de este estilo, eh Pero bueno Está guapo A ver aquí ¿Qué se puede hacer? Porque aquí hay una palanca O algo Ahí hay una puerta La verdad es que Un mecanismo extraño Vale Nada Habrá que coger algo Para eso ¿Verdad? Balinchis Balinchis Tu puta madre Cabrón Me cago en todo Es un muerto Adiós Hola Hola Eh, mira que Mira que Te matas aquí, loco Por culo Y ahora aquí ¿Y esto? Ah, vale El mecanismo Mira el mecanismo Tú mismo Con tu mecanismo Loco Y ahora aquí Eh, bueno Vamos a tirar esto Para coger balas Y ahora pues aquí Al ascenso ¿Verdad? Vámonos para allá Vale Hostia Ah Su puta madre Vale 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 Un ascensor No puedo moverme ¿Ya ha acabado? ¡Hombre! Ya está Hostia Pues esto es más Al más Al más Estilo Doom O juego Por el estilo Que queréis que os diga Ya sabéis Bueno The Art Templar Muchas gracias Como no A T19 Games Y a Fulcrum Publishing Por pasarme la que hay De este juego Frenetismo total Para este pedazo de día Disfrútenlo Chao Que forwocat ¿Buen